Báilame como si fuera el ultima Y enséñame ese pasito que no se Un besito bien suavecito bebe Paqui, 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 ru I do see, I do see Báilame como si fuera el ultima Y enséñame ese pasito que no se Un besito bien suavecito bebe Paqui, 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 paqui Tienes un besito como Naki Un culo no tan como nada es aquí Mi ánimo cuando te llamo a Saki El amigo también y llenaron los gano Naki no le pague El murizo me sale de un traje Lo trago paquisito pa' que el gente no trabaje El tío me sale lo que hace que ya se sabe La cuanta que no quiere pero me tiene suenae El murizo me sale de un traje Lo trago paquisito pa' que el gente no trabaje El tío me sale lo que hace que ya se sabe La cuanta que no quiere pero me tiene suenae Báilame como si fuera el ultima Y enséñame ese pasito que no se Un besito bien suavecito bebe Paqui, 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 ru I do see, I do see Báilame como si fuera el ultima Mi ánimo cuando me pibe El tío me dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!